Saludo fraternal a todos los que nos ven, mi nombre es Mónica Muñoz, hago parte de un colectivo radial en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, que se llama El Territorio Narra, la Memoria Canta. Allí nosotros nos enfocamos en trabajar diferentes temas de luchas sociales, sobre todo en nuestro municipio, sin embargo también lo tocamos a nivel nacional. La idea con nuestro espacio es brindar unas herramientas de formación a todos nuestros oyentes sobre diferentes dinámicas que ya les acabo de decir, como sociales, ambientales y todas las luchas que sabemos que nosotros llevamos desde la resistencia popular. Este espacio que fue el quinto encuentro de educaciones populares, me permitió conocer cómo, desde diferentes temas, los compañeros también logran hacer una comunicación, una red incluso de comunicación, en donde se conocen las diferentes problemáticas de los territorios. También, por ejemplo, sé que podemos trabajar, además de una emisión de un programa, crear podcast y otros recursos audiovisuales, que nos permiten también brindar herramientas o formarnos popularmente para la resistencia, que es la idea también de nuestro programa, resistir, frente a muchas de las injusticias y problemáticas que se llevan a cabo con estas políticas neoliberales, que por lo general nosotros nos enfocamos también en luchar contra el extractivismo y las diferentes injusticias que lleva nuestro pueblo campesino e indígena. El mensaje que yo les dejo a quienes están luchando o a quienes se dedican a la educación popular es resistir desde los diferentes aspectos que cada uno maneja, intentar formar siempre desde el amor, desde el diálogo, desde la comprensión, para también poder destruir un poco estos discursos de odio, violencia y conflicto que aún nos rodean y sobre todo construir procesos de identidad y comunicación entre todos. Gracias.